Gracias, señor presidente. Señora consejera, la semana pasada escuchamos con satisfacción al director general de Centros Educativos decir que van a retomar la idea de hacer un nuevo colegio en la Lla Tejada, una propuesta que el Grupo Socialista ha presentado en innumerables ocasiones, que siempre ha encontrado en los últimos años el voto en contra del Partido Popular. Por lo tanto, bienvenidas sean a nuestras propuestas y hoy es día de preguntarle cuándo tienen previsto iniciar las obras de este nuevo colegio. Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, muchas gracias, presidente, señoría. Como bien sabe, se anunció también el viernes en medios, el director general estuvo visitando con el equipo de Lla Tejada. Sabe que se ha pedido ya al ayuntamiento la cesión de solar para la construcción del edificio con fecha de 29 de octubre. Entonces, tan pronto se tenga la cesión del solar, se hagan los estudios geotécnicos, la redacción del proyecto y la citación de la obra, se iniciarán las obras. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Pablos Romo. Sí, gracias, señor presidente. Pues no sabemos bien cuándo será. Lo que sabemos es que el viernes pasado dijeron que iban a acabar en el 2022, son un gobierno estupendo. No saben cuándo empiezan, pero ya saben cuándo van a acabar. Miren, se lo decía antes, nosotros llevamos años reivindicando este colegio porque es una causa justa. Un poco de memoria viene bien para todos. Desde esa tribuna, el señor Herrera, ya por el año 2015, dijo que iba a hacer un plan de inversiones sociales prioritarias y el Grupo Socialista incorporó el nuevo colegio de Lla Tejada en el plan de inversiones sociales prioritarias. Esa propuesta la votó en contra el Grupo Popular y la Junta de Castilla y León no lo incluyó. ¿Se acuerda, señora consejera? Aquí hubo tiempo que había presupuestos. En aquella época que había presupuestos, los socialistas presentábamos enmiendas a los mismos y todos los años, desde aquella fecha, incorporamos el colegio de Lla Tejada. Lo que ocurrió continuamente es que el Grupo Popular votó en contra y Ciudadanos se ponen muy nerviosos, sobre todo el señor Cruz, que además conoce bien esto. Miren, y Ciudadanos no lo apoyó. En el mes de abril del año 2016, una iniciativa del Grupo Socialista se debatió en la Comisión de Educación. El Grupo Popular votó en contra y Ciudadanos se abstuvo, sorprendentemente. Esta legislatura hemos vuelto a registrarla y hasta la fecha ha sido vetada por el Grupo Popular, porque cuando nos preguntaban qué iniciativa queríamos que se debatiera, esta siempre era incluida y nunca se debatía. Por tanto, señora consejera, ¿sabe cuáles son las consecuencias de haber rechafado esta propuesta del Grupo Socialista durante años? Cinco aulas prefabricadas. Esas son las que hay hoy en el colegio de Lla Tejada, porque se veía venir lo que estaba pasando, el incremento de población, los niños, una escuela infantil completa, niñas y niños que quieren continuar juntos y ustedes no lo vieron. Por tanto, quiero decirles que estamos muy satisfechos de que nos hagan caso, de que hoy ya vayan a hacer el nuevo colegio de Lla Tejada, que vamos a estar estimulándoles a que agilicen los plazos, que vamos a estar vigilantes, no siendo que vuelvan a mentir a los vecinos de Lla Tejada, porque lo incluyeron en el presupuesto del año 2011. Por cierto, no solo allí, sino en más municipios de la provincia, cuando quizás sea casualidad el hoy presidente de la Junta estaba en el Consejo de Gobierno. Prometieron casi todo a provincia de Salamanca y no han empezado todavía nada. Y cuanto antes empiece y cuanto antes acabe, mejor para todos. Y una pequeña reflexión, señora Lucas. Es bueno que se dé cuenta de que cuando nos haga caso a los socialistas le va a ir bien. Le irá bien con el colegio de Lla Tejada y le irá mejor si mañana da instrucciones para que voten a favor las diez propuestas que tenemos en nuestra moción de universidades, porque será algo que ayude al conjunto de la educación de Castilla y León. Muchas gracias, señor Pablos. Para el turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Presidente, señoría, mire que empezaba usted bien con satisfacción de la noticia y parece ser que, bueno, se estaba usted retomando la época en la que el ministerio hacía presupuesto que llevan ustedes, como viendo, con el presupuesto del Partido Popular dos legislaturas para la tercera. Señoría, vamos, o sea, y sí, unos predican, otros dan trigo. Señoría, mire, la Junta de Castilla y León dan trigo. La Junta de Castilla y León se compromete. La Junta de Castilla y León se va a comprometer, y así ha sido, con la construcción del colegio. ¿Por qué? La primera fase de la construcción es la petición del ayuntamiento de un solar. Si no hay solar, evidentemente, no se puede construir. Confiamos en que el solar se ponga a disposición pronto. Por eso se ha dicho que se iniciarán en el curso 2021-2022. ¿Por qué? Porque normalmente se tarda, desde que se cede el solar, dos años en construir un colegio de estas características. Y sí, señoría, hay cuatro aulas prefabricadas. ¿Sabe cuántas aulas prefabricadas y cuántos alumnos hay en aquellas comunidades donde ustedes llevan años y años gobernando? 10.000 alumnos en Andalucía, 12.000 en Valencia. Señoría, tenemos 300 alumnos en Castilla y León. Vuelvo a insistir. Cumplimos nuestros compromisos. Sí que es cierto que en el año 2011 estuvo este colegio presupuestado por parte de la Consejería de Educación. ¿Y sabe qué pasó en el año 2011? Pues sí, que evidentemente hubo una crisis ruinosa por su parte y tuvimos que paralizar, desde la Junta de Castilla, se tuvo que paralizar unas inversiones importantes porque había que hacer obras de mejora y obras de reforma en los colegios. Pero ahora volvemos a asumir ese compromiso. Hemos solicitado la cesión de solar al ayuntamiento. Se están haciendo las obras correspondientes con la cesión. Tan pronto esté la cesión se hacen los estudios geotécnicos. Y sí, señoría, lo que se pretende construir es un colegio de línea 1, ya para su información, con capacidad para 200 alumnos. Ahora actualmente hay 109 alumnos escolarizados. Será de 3 de infantil y 6 de primaria, digo de unidades. Pretenderá tener también comedor, pabellón deportivo, aulas de desdobles, sala de profesores, biblioteca, zona administrativa, despachos complementarios, todos los equipamientos, señoría. La previsión es que se cuente con 2.600 metros cuadrados, que se destina a una previsión presupuestaria de en torno a 3 millones de euros. Para el año 2020, 500.000 euros y para el año 2021, 2.400.000 euros. Esperemos que esté en funcionamiento y que satisfaga con el municipio de Aliatejada. Muchas gracias.